Y el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, se ha reunido con el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dimitrov Kuleva, al margen de la Asamblea General de la ONU. Wang Yi aseguró que China está comprometida con la promoción de las conversaciones de paz, que no instigará el conflicto ni se aprovechará de la situación por interés propio. Kuleva, por su parte, aseguró que Ucrania espera que China desempeñe un papel importante para ayudar a aliviar la crisis. Asimismo aseguró que Ucrania pretende un diálogo y unas negociaciones que estén en consonancia con sus intereses nacionales.